Saludad, saludad, saludad Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cana mala, llevo la marca de lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella Entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Cómo ganarse el cielo, cuánto uno ama con toda el alma Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero Cómo decirte que sin ti muero Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella Entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cana mala, llevo la marca de lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella Entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Y no me sonrojo si te digo que te quiero 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 Si te digo que te quiero